Mirándole su carita, yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Cuánto le escucho hablar Oh, cuánto amor le doy Este canta Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito Que tengo aquí Ay, qué dichoso soy Cuánto le escucho hablar Que tengo aquí Nos corrió la lluvia, eh Cuánto le escucho hablar